Muchas de las grandes marcas de bicicletas nacieron de la pasión de sus fundadores por el ciclismo. Sin embargo, en el caso de King Liu, fundador de Giant, la historia es al revés. Primero se convirtió en el mayor fabricante de bicicletas del mundo y posteriormente en un apasionado de viajar sobre dos ruedas. Giant inició operaciones allá por el año 1972 en el distrito de Dajia, Taiwán. Por muchos años sobrevivió manufacturando bicicletas para otras marcas de renombre mundial, tales como Trek, Scott y Colnago. Sin embargo, a partir del año 1987 comenzó a producir sus propios modelos, irrumpiendo en el mercado mundial con productos que destacaban tanto por su calidad como por su tecnología y precio. Los fundadores de Giant eran artesanos e ingenieros y, para que el ciclismo fuese algo más divertido y asequible para todos, hicieron lo mejor que sabían hacer, uniendo la artesanía, la innovación y la inspiración. Desde entonces, la marca no paró de evolucionar, siendo pionera en numerosos avances tecnológicos, tanto en la ingeniería del aluminio como en el del composite. Pero esto no fue todo, ya que además Giant concibió también la primera bicicleta de fibra de carbono, la Cadex 980C. Una bicicleta que revolucionó el mundo del ciclismo de carreteras gracias a su diseño. Por otro lado, en la montaña, la suspensión maestro se impone y establece como un claro ejemplo de rendimiento para las carreras y recorridos en todo terreno. Por todo esto, desde los últimos 40 años, Giant ha crecido a pasos agigantados, convirtiéndose en la marca líder número uno mundial en bicicletas y accesorios. Con más de 12.000 tiendas distribuidas por todo el mundo, con el fin de inspirar aventura a todos los ciclistas, sean aficionados o profesionales. Pero sobre todo, ha sabido conquistar el corazón de todos aquellos para quienes la bici se ha convertido en su pasión. Y es por esto, que en este vídeo os mostraré, las 10 Giant más brutales del mundo. 10. Road E+. La Road E Plus es una increíble bicicleta eléctrica perfecta para el ciclismo de carretera. Gracias a su geometría eficiente, excelente distribución de peso y la energía extra integrada, podremos mantener la potencia en todos los trayectos diarios y en todo tipo de aventuras por carretera. Esta bicicleta de gran capacidad funcional nos permite ampliar nuestras aventuras gracias a su motor, a su tecnología de pedaleo de 4 sensores y a su pantalla Ride Control Evo. Dicho motor está diseñado para una conducción de alto rendimiento, con una velocidad máxima de salida de 120 revoluciones por minuto y 5 modos de asistencia, para que consigamos conquistar los puertos de montaña más exigentes. 9. Revolt Advanced La Revolt Advanced es una bicicleta de gravel de alto rendimiento, siendo tan cómoda en el asfalto como en la tierra. Una versatilidad muy práctica si te gusta robar por cualquier tipo de carretera. Para pilotar por rutas con grava, lo mejor es confiar en la bicicleta que montas. Por ello, los de Giant disponen de esta bicicleta capaz de hacerle frente a los terrenos más complicados y satisfacer a los ciclistas más exigentes que necesiten una bicicleta rápida, resistente y ágil. Tanto es así que esta todoterreno de alto rendimiento causó un gran revuelo en su debut del año 2018, subiéndose al podio de grandes eventos del gravel como el Grinduro y el Gravel Worlds de Estados Unidos. Sin duda alguna, se trata de una bicicleta suave y eficiente, diseñada para todos aquellos que quieran superar sus límites en carreteras grava y tierra. 8. Trinity Advanced La Trinity Advanced es una bicicleta pensada para competir ya sea en sprints, Ironmans e incluso olimpiadas. Desarrollada gracias a extensos análisis en dinámica de fluido computacional y túnel del viento, la Trinity Advanced ofrece una aerodinámica verdaderamente única, fabricada artesanalmente en las propias fábricas de Giant, haciendo de ella la más aerodinámica de su categoría. Diseñada para las competiciones de alto rendimiento, la Trinity ofrece una posición confortable para largas horas montado en el sillín. Además, su sistema integrado de hidratación y almacenaje incluye una unidad frontal para líquidos, un compartimento en el tubo superior para almacenaje y un bidón en el tubo diagonal, integrando todos estos elementos y consiguiendo un conjunto lo más aerodinámico posible. 7. Trans E Plus La Trans E Plus es una verdadera bestia concebida para el trail más exigente. Con un cuadro de alto rendimiento y una asistencia ajustable, esta increíble bicicleta de suspensión total nos ofrece toda la potencia, seguridad y control que necesitamos para llevar las aventuras por montaña hasta otro nivel. Para ello, se vale de un motor eléctrico Giant Sync Drive Pro con una asistencia personalizable de hasta un 360% y todo controlado mediante su aplicación móvil, disfrutando de esta manera de todos los aspectos de esta e-bike, ya sea para conducir a máxima potencia o simplemente para dar un paseo tranquilamente. Además, su suspensión trasera maestro de 140mm de recorrido y 150mm en la horquilla, nos permiten abordar con serenidad los senderos más técnicos. Por todo esto, si lo que buscas es una bicicleta para subir cuestas empinadas, ampliar el recorrido de tus salidas o aunar potencia y libertad en tus aventuras, la Trans E Plus es, sin lugar a dudas, una buena opción a barajar. 6. Defy Advanced Desde largas sesiones en solitario hasta grandes fondos épicos, esta es la referencia en bicicletas de carretera de resistencia y alto rendimiento. Con el equilibrio perfecto entre rigidez y calidad de conducción, ofrece suavidad y velocidad de conducción incluso en las carreteras más desafiantes. Esto lo consigue gracias a sus innovadoras tecnologías que la hacen absorber todas las vibraciones y los impactos de la carretera. Asimismo, su cuadro se ha desarrollado para integrar frenos de disco y su dirección le aporta un control milimétrico en las curvas, a la vez que dispone de la rigidez necesaria para una conducción precisa y una eficacia de pedaleo magnífica. Por todo esto, con la Defy Advanced rodarás más lejos, más rápido y más suave por los caminos más complicados. Una ingeniería superior para una conducción suave como la seda. 5. Glory Advance La Glory Advance es la bicicleta de descenso más brutal disponible en el catálogo de Giant. Se trata de una bicicleta desarrollada y perfeccionada a lo largo de los años con la firme voluntad de proporcionar a los profesionales del equipo Giant Factory Off-Road cualquier ventaja en un deporte en el que la victoria se decide en fracciones de segundo. Es bien sabido que en el descenso, las rocas escarpadas, las bajadas pronunciadas y los saltos son algo habitual en este tipo de carreras, pero gracias a esta brutal bicicleta todo se hace mucho más fácil. Esto se debe a que cuenta con una suspensión trasera maestro totalmente activa de 203 milímetros de recorrido en un cuadro super ligero de carbono rígido y resistente, así como unas ruedas de 27,5 pulgadas que se equilibran a la par que le dan agilidad y control, lo que posibilita rodar en un terreno accidentado, manejar a todo trapo y exprimirla al máximo en las curvas. 4. Rain Advance La Rain Advance es una brutal bicicleta de enduro diseñada para realizar las bajadas más bruscas por los caminos más exigentes. Para realizar tales hazañas se vale de una suspensión total capaz de domar el terreno gracias a su gran suavidad, su manejo seguro y una comodidad sin igual. Esta bicicleta ha sido desarrollada por tanto para volar por los terrenos más agresivos que podamos imaginar. Por todo ello, si andas buscando una bicicleta que pueda reventar el cronómetro tanto en las pistas de enduro como en las aventuras por montaña pasando por los bike parks, la Rain Advance es una opción que no se te debe pasar por alto. 3. TCR Advance Desde su creación en el año 1997, la TCR es considerada la referencia en bicicletas de carreras del mercado. Esta bici está diseñada para dotarnos de un rendimiento de nivel profesional en cualquier situación, ya sea subiendo, girando o bajando, con una eficiencia y un control difícilmente mejorables, gracias a que cuenta con las tecnologías más eficientes y novedosas, como los frenos de disco integrados, un sistema de cambios electrónico e inalámbrico y unas ruedas que le otorgan más velocidad y eficiencia, así como una conducción suave y con menor riesgo de pinchazos. Por todo esto, es una bicicleta que se siente cómoda en todos los terrenos, creada para darlo todo en las rectas finales, en las cumbres, así como en los descensos vertiginosos, habiendo sido diseñada para responder a las precisas exigencias de los ciclistas profesionales. 2. Anthem Advanced La Anthem Advanced es una brutal bicicleta super ligera de carbono diseñada para el cross country, combinando la suspensión maestro más actual con la velocidad, control y estabilidad que proporciona la geometría 29er. Fabricada a mano con un ligerísimo cuadro de carbono, tanto el triángulo delantero como el basculante disponen de 90 mm de recorrido en la suspensión trasera y de 100 mm en la horquilla, pero además ofrece una amortiguación activa y eficiente para la tracción y el control en subidas, curvas y descensos. Así, que si lo tuyo es el cross country, está claro que debes de considerar esta bicicleta cuando vayas a adquirir una, ya que con ella llegar al podio será solo cuestión de proponérselo. 1. Propel Advanced La Propel Advanced es un misil aerodinámico de la carretera, diseñada específicamente para marcar la diferencia cuando realmente importa, ya que esta brutal bici nos ofrece pura eficiencia y un rendimiento aerodinámico increíble. Es ligera, super rígida y prácticamente invisible para el viento. Un verdadero rayo que minimiza la resistencia al viento, pero eso sí, sin sacrificar ni un ápice de su calidad de conducción. Su cuadro de carbono ultraligero está concebido para una calidad de conducción perfecta, tanto para sprintar, perseguir como atacar. Esta bicicleta aero ha sido concebida para un rendimiento profesional y una ventaja aerodinámica extrema, por lo que si tu objetivo es estar siempre en la cabeza del pelotón cuando cabalgas tu bicicleta, con la Propel Advanced solo te hará falta echarle ganas. Buenas a todos, aquí DracoTaco. Espero que os haya gustado este top 10 de Giants más brutales del mundo. Un vídeo que he hecho porque lo votasteis vosotros en la anterior encuesta que os puse en el vídeo de las 10 treks más brutales del mundo, que por si no lo habéis visto, os lo dejo aquí abajo, en la descripción del vídeo. Por supuesto, os pongo de nuevo una encuesta para que votéis y así seguiremos con esta saga de bicicletas brutales. También deciros, para aquellos curiosos que quieran saber cuál es mi favorita del top, es la Trans E+. Porque a mí, no sé si lo sabéis, pero me encantan las bicicletas eléctricas. A pesar de que muchos digan, a mí me gustan porque tienes la funcionalidad de pedalear y también de dices, oye, estoy cansado, pues tiro de motor. Y eso es calidad de vida, sobre todo en las cuestas grandes. Seguro que me he dejado alguna, pero a mí son las que más me han parecido brutales, teniendo en cuenta que son un variadito. Un poco de enduro, un poco de ciclismo de carretera, para que no sea todo igual. Y con todo esto me despido. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, machacad el botón de like. Suscribíos si todavía no lo habéis hecho y darle a la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Podéis dejar vuestras preguntas y aportaciones aquí abajo, en los comentarios. Un draco saludo y hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Esto es, esto es Draco Taco Channel, tu, tu, tu canal de entretenimiento.